Música Esta ilustración es el invierno, hecha para el libro de Mariana, que ella me lo pidió especialmente. Para eso yo, y conectarme con ella también, escuché su música. Y salió bastante fácil, pensé en cómo yo también puedo sentir el invierno en mí, así como la naturaleza. Al parecer todo está durmiendo, yo lo muestro como todas las hojas, las semillas están dentro de la tierra. Y sin embargo está todo también hacia afuera. Ah, entonces yo le puse, miro hacia el cielo mientras la tierra duerme. Es el invierno. Y es el momento entonces en que todas las personas podemos tener una pausa en nuestra vida. Un momento de silencio, igual que el invierno, que se recoge y que aparentemente está quieta y está muerta. Podría ser porque sus árboles están sin hojas, qué sé yo. Pero la verdad es que está recuperando su energía y está más vida que nunca tal vez. Está con toda esa potencia o potencial de vida en su interior. Y es el momento también entonces de mirar, el mirar al cielo tal vez arquetípicamente significa conectarnos con un interior, con nuestra espiritualidad, con algo más interno y esa es la imagen en el fondo. Es un momento de espera, de silencio, de paciencia, de pausa para que vuelva la vida a mostrarse luego. Gracias. Gracias.